No quiero que seamos dos, prefiero que seamos tres Porque cuando somos dos, a mí me falta Dios Yo sé, te lo dije hoy, también te lo dije ayer Cuando pienso en el amor, pienso en mi voz y en otra mujer No creo que nada esté mal, ni creo que todo esté bien Chuta se jugó el sábado una jornada, quedan dos fechas todavía Lo que fue triunfo de Extremadura sobre el A21 por 2 a 0 7 FGF le ganó 2 a 1 a Ferca 2 a 2 fue empate entre Dream Team y La Sobrina 0 a 0 Mocobi y Bracería en Mendocino El club social le ganó 2 a 1 a Yogo Bonito y sigue ilusionado 2 a 2 fue el empate entre Paz Jugada y Puerto Junior Y casi estamos, le ganó 2 a 0 a Guiín Viajes Especiales Sorprendió el triunfo de 7 FGF sobre Ferca por 2 a 1 Esta derrota de Ferca hizo que ahora el puntero sea club social Con 32 puntos, 30 para Ferca, 24 para Puerto Junior 22 para Extremo Dury y Yogo Bonito A falta de cierre de dos fechas En la Divisional B2 4 a 0 fue el triunfo de Candiotto y sobre Mutual Ancés 1 a 0 le ganó García y Subaleta por Correx Juventud le ganó 2 a Juventud y Pichaco Le ganó 2 a 0 a Nación Panero le ganó 1 a 0 a Dinámica Locomotil le ganó 3 a 0 a Más o Menos 2 a 2 fue el empate entre Puerta del Norte y Expreso Con la Cine Esto recién tiene que ver con la Divisional B2 En cuanto a la C1 En uno de los partidos por Ronero le ganó 2 a 1 a Sindicato de la Carne 3 a 0 fue el triunfo de Tano sobre Gochófilo Tienda Corona le ganó 2 a 0 a Econitoral Y 2 a 0 le ganó Perilantes a Equifazo Y en la otra categoría de las más bajas Tatín le ganó 5 a 1 a Los Salcones 2 a 0 fue el triunfo de los BT sobre Real Cólicos 5 a 1 le ganó Cuec Santa Fe a Weber Munchen Y 1 a 0 le ganó Deportivo Suela a Deportivo Belcho Repasamos las tablas de colocaciones Ya habíamos dicho la de la A La B2 Juventud y Pichaco tiene 28 27 para Locomotiv 27 también para GNC García En la C1 el líder es Deschi Segundo Tienda Corona con 23 Segundo Tienda Corona con 22 21 para Porroneros Y en la C2 por último Cuec Santa Fe tiene 25 Y hasta prácticamente ascendido 21 para Los Salcones 19 para Tatín Rectificaciones Y Deportivo Suela